Podrían llegar a ser medio millón de personas, el doble de los que despidieron en su día a otro héroe popular, a Cantinflas. Hemos estado allí en esa despedida para conocer hasta qué punto sus canciones impactaron en la vida de los mexicanos. Desde muchas horas antes han estado esperando este momento. Gente de toda la geografía mexicana, de varias generaciones, algunos viejos conocidos con sus fotos, los imitadores, con carteles, con flores y el imprescindible móvil para inmortalizar una despedida muy especial. Está siendo despedido en el mismo lugar que Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Lola Beltrán o Chabela Vargas, pero tiene otra dimensión. En dos días se calcula que pasarán por aquí 500.000 personas. Su llegada ha sido el cénit. En el interior del Palacio de Bellas Artes, los mariachis han saludado la entrada de las cenizas. Entre familiares, como su hermano mayor o su hijo, las autoridades se han ido turnando haciendo guardia. Hoy no han querido poner hora de cierre. Se cree que el mismo presidente de México puede acercarse. La multitud, en su mayoría mujeres, sale emocionada. Para mí es como si fuera mi familia. Y pienso que todos, todos tenemos en el alma mucho dolor, mucha tristeza, mucha pena de que se nos haya ido. Si él sufrió, toda la gente con poquito que sufrimos ya nos echamos para atrás. Él siempre decía, adelante, adelante, no se decaigan. Juan Gabriel finalizó su último concierto con un cartel. Felicidades a los que se sienten orgullosos de ser como son. Felicidades a los que se sienten orgullosos de ser como son. Felicidades a los que se sienten orgullosos de ser como son. Gracias por ver el video.